Le damos a encender a la camarita y nos vamos a admitir. Muy buenas Tomás, ¿qué tal este día de fiesta? Bien, bien, bien. Bueno, todavía no molesto porque ya no molesta nada. Lo que pasa es que como dice la gente, no hay que aceptarlo todo. Con la vergüenza de los premios del Balón de Oro que son franceses y que se lo den a Messi porque votan desde Asia y de África, me parece. O sea, un señor que jugó y metió cinco penaltis y le dan un Balón de Oro por siete partidos de los cuales el más decisivo no es él. El más decisivo es Julián Álvarez y el portero. Efectivamente, te lo iba a decir que luego, bueno, que también el portero tiene lo suyo porque realmente le dan tres cerros en la final y encima queda por detrás de Bono en el ranking del Balón de Oro. Luego le dan el Yacin. O sea, ¿para ti qué fue la gala? Dínoslo claramente Tomás, abiertamente. Para mí esta gala ya, además el Balón de Oro que antes parecía más serio porque yo sabía, votábamos periodistas y votaban periodistas de la revista, del equipo que tienen corresponsales en todo el mundo, sabes que esos periodistas están en Indonesia y Tailandia y sabes que eso te puede transfigurar el voto. Pero, bueno, son periodistas de ellos y votan desde Australia, desde Indonesia. Pero es que esto ya me ha parecido una gala. Oye, pero no porque sea Messi, si Messi ya no está en el Barcelona. Es que lleva dos años que no se merece ningún Balón de Oro, que no gana la Copa de Europa de 2015. Es que me parece que ya es una gala de, ¿a quién se lo damos? A Mebapé se lo daremos tarde o temprano, que es nuestro, que era francés. Y se lo tienen que haber dado a Haaland, que ha matido el récord de la Premier de 54 goles, que es bestial. Pero no solo eso, es que ha ganado a Champions. Efectivamente. Vamos, si no se lo das a Haaland. Y si se lo das a Messi ya, ¿por qué es el último? ¿Pero por qué? ¿Y por qué no se lo das a Cristiano? Que Cristiano ha quedado en el puesto 86. O sea, esto es ridículo. Ni Messi fue el primero, ni Cristiano fue el 86. Cristiano será el 50. Y Messi, en este año, era, para mí, poder discutirlo, era primero Haaland, después Mbappé, el tercero puede ser Berrigan, el cuarto Vinicius ya. De Bruyne. De Bruyne, efectivamente, le meto ahí. Metes a Rodri si quieres. Pero, pero, que Messi ha estado mejor que De Bruyne. Es ridículo. Es una gala ya que para primer a Messi, ¿sabes por qué tú sabes muchas veces que pasa eso? Cuanto más premios a un jugador, el premio tiene todavía más carácter y más importancia mundial si se lo damos a Messi, porque sería el octavo. Es ya como cuando el Marí ganó las cinco Copas de Europa. ¿Y sabéis por qué hacen esto? Porque el FIFA World Player es más serio que ellos. Claro. El FIFA World Player es mucho más serio. Pero, pero, tú, ¿hasta qué punto, Tomás, calificas esto? O sea, para mí, aparte que ha perdido toda credibilidad, ¿hasta qué punto crees que esto ha sido más producto de las relaciones públicas, de la imagen, que del propio fútbol? Porque si es de datos, no se sostiene, ni mucho menos. Claro, tú lo puedes dar a un balonero por siete partidos que además han metido cuatro penaltis. Que es que no es, que dijeras, es que Mbappé ha hecho mejor mundial que Messi. Hombre. Es que, totalmente. Y Griezmann ha hecho mejor mundial que Messi, pero en la final desaparece. Justamente en la final Griezmann no aparece. Efectivamente. Y si es Mbappé, hace mejor mundial y te marca los tres goles de la final y porque el argentino este le saca el balón, que era el 4-3, que entonces ya habría sido la gloria. Y, por cierto, voy a hacer un punto y aparte y un punto y seguido. Al portero este argentino no había que dar el premio porque sus gestos, los cenos contra Mbappé, tanto en el estadio de la final. Yo no, es que es un calentón. No, no. El argentino, un día después de Mbappé, seguía tocándose sus partes. Sí, llevaba la camiseta. La camiseta con Mbappé, ¿te acuerdas? Que iba colgando o algo así. Era una camiseta insultante. Insultante y vergonzoso. Además, como balón de oro, como organización del gran grupo L'Equipe, que yo conozco bien y que siempre compra L'Equipe desde pequeño. Yo estudiaba francés y me gustaba. Y su revista Fran Football, el grupo, y la revista 11 que sale todas las semanas. Yo la compraba siempre. Son series. Venía dicho, miren, el portero argentino, Pepito, papá, se merecía el premio. Pero por su gesto, por su antideportividad, no se lo damos. Y lo tendrían que decir como ejemplo para que los jugadores... Hay que saber ganar. En el Madrid, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero lo más difícil es saber ganar. Efectivamente, sí, porque se te va... Esta gente se le fue a la cabeza. Pero igual, Tomás, yo digo una cosa. El argumento del Mundial, ¿vale? Entonces, ¿por qué en 2018 que Mbappé es campeón del mundo y Griezmann también y destacan no se lo dan a ellos el año siguiente? Yo con eso alucino. En 2018 lo acabo de decir. Y en 2010, lo he dicho yo, que aquí esto es un programa que sobre todo son oyentes y televidentes madridistas. Y lo hemos hablado otro día. Vamos a ver, que en 2010 que gana España se lo tienen que dar primero a Xavi, que es del Barcelona, segundo a Iniesta, que es del Barcelona, tercero a Puyol, que es del Barcelona y cuarto a Casillas. Elige mal que quieras. Pero a uno, dos, cuatro, fijo. ¿Es verdad o no? Y estoy diciendo tres jugadores de Barcelona y uno que está enterando de Barcelona. Porque es que es el objetivo. Se lo decía el presidente de la FIFA. En el año de Mundial le queda el año de Mundial. De hecho, se lo dieron a Canamaro, que es el premio más flojo que he visto en mi vida. Acuérdate del 2006. Porque había que ser alguien de Italia. Fíjate, y no tienen a nadie y se lo dan a Canamaro. Que era un central. Bueno, bien, normal, oye, viene al Madrid, lo estoy haciendo contra generalidad. Para mí no se lo merecía. Para mí no se lo merecía. Pero fíjate. Pero todos los demás eran más o menos razonables. Claro, todos razonables, claro. Claro, ese es el tema. Dice, ¿por qué eso lo das? Es que no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué pasa? Para quedar bien con el Madrid ahora, le das a Belling en el Copa, vale. Y le das, ¿a Alvinicius qué le damos? Le damos el Sócrates por su ayuda social. ¿A dónde va eso? Claro. ¿Sabes qué pasa, no? Quieren una gala, al final se convierte una gala marido-Barcelona. ¿Te diste cuenta? Sí. Juan Batí, Messi, que ya no es del Barça, pero que lo del Barça sea así. Sí, se lo atribuye. Se siguen apuntando como si no lo han ganado ellos, Cristóbal Sol y el Jotá. Pues vamos a ver si no lo tenéis. Es como si el Madrid ahora se apuntara a los goles de Cristiano. Qué ridículo. Cuando no tenéis a nadie, ya se apunta. Y no, ¿te das cuenta, no? Y se apuntan los triunfos de Guardiola también. Sí, se gana todo. Y si gana el City, eso es suyo también. Claro. Vamos a ver, señores del Barcelona, que es que es una enfermedad, digo objetivamente, no seamos, que el señor Guardiola se fue hace ya, vamos, más de un lustro, siete años, ocho años. Lleva más sin ser entrenador del Barcelona que el tiempo que estuvo el entrenador del Barcelona. Es que, y el gran pedo, pero si no es vuestro. Es como el Marí. El Marí nunca hace eso, ni se apunta a los títulos de Mourinho ahora, ni se apunta a los títulos de Cristiano cuando los tenga, ni se apunta a los títulos de nadie. Se los apunta cuando los gana con el club. Ese es un ridículo espantoso. O sea, no, nosotros ganamos siempre. Oye, es como, el Marí se apunta al tanto porque como casi viene, seis años, seis años de títulos. Y el Papi como si fuera nuestro por lo que gane, el nuestro también. Porque es verdad, hemos hablado más de Mbappé que toda la plantilla del Madrid junta. Es verdad. Pues ya te digo, pues es como uno más de la familia ya. O sea, es ridículo. Pero igual Tomás, tú, ellos no se dan cuenta de que al final el séptimo Balón de Oro ya fue discutido. E incluso el sexto con Van Dijk también. Pero no se dan cuenta que dándole ya un octavo, que no se lo cree nadie, en realidad le están haciendo daño. Número uno al fútbol y número dos al propio Messi. Sí, pero a Messi esto le viene bien como lo ha visto. además hay una imagen. También es en relaciones públicas. Aquí hablamos. Messi es la última oportunidad. Tú sabes que eso se vende en todo el mundo. ¿Por qué está en la MLS? En la MLS, vamos a hablar muy claro. La Liga Americana es como la primera red. El Castilla le gana al equipo de Messi. Lo que pasa es que el llevar a Messi llena en el campo. Claro, claro. Es como, ¿sabes? Dice, aquí somos todos. Pero te lo digo en serio. Es la primera red. El Castilla le gana al equipo de Messi. Pero como está Messi, que está allá, que juegan dando, pero te mete un gol por la jugada. ¿Te diste cuenta? Te mete un gol por la jugada y salió en todo el mundo. Y la gente se vuelve loca. Te vuelve loca. Y además la imagen. Y te da cuenta de una cosa que vende la imagen esa de humilde. Esa de humilde de que yo soy... Que vengo de... Como que parece así como muy simple, muy sencillo. Que es una imagen falsa. El tío luego en el equipo manda más de lo que la gente cree. Y en el Barcelona, vamos en el Barcelona. El Barcelona ha perdido título por culpa de Messi. Acuérdate, Pinto el portero estaba ahí porque era amigo de Messi y Pinto con la final del Madrid de la Copa, el golazo de Cristiano se lo mete a Pinto porque tenía que jugar Pinto porque era amigo suyo. Y cuando se va Messi ¿dónde está Pinto? ¿Eh? ¿Dónde está Pinto? En ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? Claro que mandaba. Y perdóname, David Villa se tiene que ir del Barcelona por culpa de Messi porque me pisas el terreno que está matiendo muchos goles. Es que esto es así. Vamos a ver, el señor Griezmann se ha tenido que ir del Barcelona por culpa de Messi. Es que es así. Este señor ha perjudicado ha perjudicado mucho al Barcelona en los últimos siete cuando ya no rendía, cuando ya no estaba para el nivel que la última Copa de Europa recordémoslo en el 2015. El señor Neymar estaba muy bien, se tuvo que ir porque le comía el terreno. Se va a Griezmann porque encima le miraba mal porque le comía el terreno. Quería que jugara a Griezmann en una banda para que a mí me deje sentar por el centro. Es que Griezmann juega también por el centro. Y David Villa se tuvo que ir al Atlético de Madrid porque también le comía el terreno. Porque entraba por el centro y también metía goles. Es que ese señor ha destrozado el pueblo. La gente no se da cuenta. Le dieron las llaves del club a un momento. Claro, hay una cosa. En el Madrid cuando un jugador le quita el terreno y empieza a mandar así, Cristiano ha rendido y ha marcado muchos goles y vale. Pero a Cristiano le han parado los pies que además se va a jugar magníficamente, me hace huecos, perfecto. Era complementario. Cristiano nunca ha pisado a ninguno. Es muy diferente. Sí, sí. No tenía nada. Y además Cristiano con el tiempo en el Madrid se dio cuenta de que colaborando con otros jugadores a él le iba a ir mejor. Y así fue. Así fue. Ha sido su gran escudero. Fíjate cómo ha explotado Benzema cuando no estaba Cristiano. Claro, pero es que antes tenía a Cristiano y dice, oye, yo te abro los huecos de Benzema y era un 9 que era un 10 perfecto para mí. Me hacía los huecos, jugaba para Cristiano y la gente que no tiene idea de fútbol le silbaba. Digo, vamos a ver si está jugando para Cristiano que marca cada año 54 goles. ¿No se estáis dando cuenta que de los 54-20 son de Benzema? Es que no lo veis. La gente no se ha dado cuenta de eso, pero bueno, igual nada, vamos a correr un tupido velo con el Balón de Oro porque total ya está dado y no me esperaría ninguna sorpresa si nos dan alguna otra historia el año que viene, pero bueno, veremos a ver. Tomás, te voy a preguntar, vamos ya con la actualidad del equipo. Ha salido hace muy poco antes de entrar con el Barcelona y sus historias, ha salido hace muy poco que Relevo ve muy posible la llegada de un jugador que tú nos has venido anunciando desde hace un montón, Alfonso Davies. Parece que el Madrid es más optimista que nunca. ¿Cómo está el tema? Te tengo que preguntar. Yo creo que esto no lo puedo asegurar y me lo puedo entretener pero esto está pactado como está pactado, como estuvo pactado Alaba y Rüdiger. Él tiene con intermediarios un precontrato firmado de que viene al Madrid salvo que pase con cláusulas de esa vez de que por una desgracia te rompas cualquier cosa. Viene al Madrid por eso no renova con el Bayern sabe que va a cobrar incluso una prima de fichaje y el año que viene seguramente el Bayern para cobrar dinero lo que te dije el otro dice ya te dije la cantidad dice el Madrid está dispuesto porque siempre quiere quedar bien con el Bayern pagó 25 millones por cross en el año 2014 que estaba bien y ahora pagaría 45 millones por Davis para que venga el próximo verano que dicen que no pues se vendrá libre en 2025 pero saben que no cogen dinero y ya el Bayern ha aprendido de que será mejor coger dinero que no coger nada. ¿Cuánto crees que puede costarnos el fichaje de Davis? Unos 45 millones el Madrid a 40 o 45 a 50 no va a llegar porque le queda un año y tiene todavía Fran García Mendilla como venga o sea no tiene la urgencia y dice yo le quiero pero si vas a cobrar 50 o 55 o 65 que es el valor. Pero Tomás en ese escenario ¿qué puede ocurrir con Fran García y con Fernan Mendy? ¿Cómo ves todo el futuro del lateral izquierdo? Yo creo que a Mendy que le quedan dos años en el verano que le dará uno le dice te traspasamos porque no tenemos a renovar. Le he querido renovar ya el año pasado quiso renovar cuando ganó la Champions que la Champions en el año 2021-2022 fue decisivo y fue muy bien pero la lesión dice no te vamos a renovar sabes que acabas el contrato y dice mejor que te traspasemos ahora porque además si viene Davis porque va a venir vas a estar Fran García tú y Davis y no vas a jugar claro entonces tendrá que ir claro y tiene ofertas y a mí es un buen lateral seguramente que si va PSG jugará bien o donde vaya o podrá haber intercambio con el Bayern Lo que pasa es que la controversia parece que viene que de esto vamos por lo que están comentando entre o sea Ancelotti quiera a Mendy Florentino o la directiva no quiera a Mendy ahí viene un poco el rollo por lo visto claro si viene Davis dice Mendy pero el caso es que Mendy no lo están renovando efectivamente y Ancelotti siempre quiso a Mendy te acuerdas que te dije que ya en el Nápoles le quiso llevar le quiso llevar al Nápoles cuando estaba entrenando al Nápoles y cuando viene al Madrid fíjate estoy en el Everton me lo encuentro que bien y él le defiende mucho la capa de espada porque defiende bien hombre yo traería a Davis no tiene por qué traspasar a nadie también te lo puedes quedar porque Mendy también puede jugar de central si lo ha adaptado de central también puede jugar de central y es un buen central pero si no lo renuevan Ancelotti tiene que quedar un año si te vas el próximo verano a Mendy ya tú no decides porque Mendy ya no queda un año más lo que ocurre es que parece que más viene la controversia no tanto por la parte futbolística como por la parte de la gente de Mendy que había pedido una subida de sueldo a la directiva no le había gustado viene más por ahí por lo visto ¿no? sí es que hace dos cuando ganan la Champions y ganan la Liga pues han subido el sueldo a todo el mundo y dicen no no pero a ti te quedan era 2022 y a ti te quedan tres años de contrato hemos aumentado el sueldo a la gente que había que renovarla claro que tuvo la suerte que además fíjate demasiado que a Bale en el 2018 le renovaron hasta el 2022 ya sabes y todo y hemos renovado a gente que le quedaba un año o dos a ti te quedan tres sobre todo en Marilla hasta últimamente antes Florentino Pérez siempre me decía y lo hacía que dos años antes empezaban a negociar y se renovaba a la gente a la que querían renovar dos años antes ahora te das cuenta que esperan hasta el último año también y con los que no lo tienen muy claro porque dicen si no van a ser titulares vamos a ver cómo juegan Asensio y Ceballos hasta final de la temporada te quedas o no te vas se hizo en nada en días claro está terminando la temporada es decir soy suplentes Florentino Pérez y cuando digo Florentino Pérez digo la dirección deportiva que es Ángel Sánchez director general y sus consejeros que tienen dos o tres dos de ellos son anónimos y importantes que no te dicen los nombres otros tres están dentro del club que los conocemos dice vamos a ver tú Asensio y tú Ceballos no sois titulares os damos cuatro millones y medio y Asensio incluso le subieron a cinco y medio dice no te voy a dar más porque eres suplente y decides que ya has firmado por el PSG no firmó después pero si hubiera firmado antes y que al Madrid no le importaba por eso esperaba hasta el final y si embargo los jugadores importantes lo están renovando si te das cuenta un año antes ya no esperan ya no dos años antes no no vamos a ver cómo es lindo la gente ya un año antes por eso a Mendy dice te quedan tres años claro y además ten en cuenta que Mendy cuando termine ahora le quedan vamos a decir dos y medio tiene treinta y un años o sea que es que dices si está rindiendo vamos a esperar este año si jugará muy bien pues a lo mejor intentarían que viniera pero viniendo Davis los juegos que se vayan porque acá hay otra cosa también las lesiones están siendo constantes hostia verdad que está lesionado además nos hemos enterado hoy no ha entrenado no ha entrenado con el equipo está el otro día muscularmente ha visto sintió molestias en el descanso por eso es que Camavinga salió antes salió en el 52 ya y ojalá menos mal que salió Camavinga antes no porque sea Mendy sino porque le metió la fuerza que le faltaba al equipo y cuando entró Camavinga el marido minó y remontó el clásico pero a mí Mendy me gusta pero tiene tantas lesiones tiene ahí una lesión un problema con el peroné con un músculo al lado del peroné que siempre le duele mucho le ha dolido mucho y se le ha sonado dos veces tiene un problema claro ya te ha pasado con el año 22-23 el año 21-22 ya preocupa ¿no? me entiendes el Champions juega bien ese año juega bien y gana la Champions pero el 22-23 es que está teniendo muchas recaídas eso es verdad eso es verdad claro y no recaídas de la misma lesión sino que pasa ¿qué pasa? fuerzas más con la otra pierna ya sabes entonces te cargas la pierna y te compensa y empiezan a caerle ahora aquí ahora allá y yo también creo que es como Carvajal también es un poco psicológico pienso que tiene miedo quizá y al final recurre y cae sí tiene presión mental yo creo como Carvajal que lo que lo dijo Carvajal te acuerdas yo me quité el gluten y ya dejé de lesionarme pero también era psicológico porque me había roto en dos finales de Champions y en dos semifinales ya sales a las finales y a las semifinales con la pensión de que te vas a romper y ahora sin embargo está que se sale el tío claro en cuanto se ha quitado vamos a ver te hemos quitado el gluten no te iba bien para tus músculos estás perfecto deja de pensar ya y ya no se rompió lleva tres años en los que solo se ha roto no, no se ha roto estuvo 15 días con una pequeña morista muscular hace dos años y ya está nada más era también que no tiene nada que ver con el Carvajal de antes que era un acelerón adiós adiós claro y él juega a tope siempre igual que Mendy es que Mendy le ves ahí Mendy juega a tope porque tiene una zancada muy larga pero es que juega a tope o sea va arriba y abajo la verdad es que defiende muy bien con el Barça de 17 cuenta defiende muy muy bien eso no hay duda oye Tomás mira ya que lo has mencionado te quiero preguntar por un jugador del que no sabemos mucho vale y que bueno pues estaba precisamente el año pasado se habló mucho de él porque no se sabía si se marchaba o se quedaba decidió quedarse a pesar de que tenía todas las estadísticas en contra y se llama Ceballos pero por desgracia no parece que vaya a entrar mucho en juego ¿cómo está el jugador? ¿qué siente? ¿se arrepiente? ¿se irá el año que viene? ¿cómo está la situación? es que está lesionado o sea él es un jugador fíjate viene de Sevilla viene de Saber de Utrera y dice pero tiene una mentalidad totalmente europea de luchar de correr él cuando vino al Madrid yo estuve con él con su familia y decía esto es muy grande qué protocolo de aquí esto es más que una presidencia de gobierno que aquí solo vale ganar y él dijo aquí voy a luchar entonces él que era un jugador técnicamente muy bueno que lo es se metió el físico que ya él es delgadito y tiene muy fibroso y se metió mucho físico y él sale a correr y a morder y corre tanto y muerde tanto porque está físicamente se cuida muy bien además también estuvo en Inglaterra y aprendió muy bien a cuidarse muy bien que se rompe porque va al límite siempre también o sea no está jugando porque se rompe si no hará estos partidos fíjate tranquilo que hará estos partidos que vienen ahora todavía no pero en diciembre siempre digo en enero cuando viene la Supercopa la Copa todo junto ahí verás cómo juega se ha reto siempre porque va al límite pues no ha podido demostrarlo o sea bueno demostrarlo ya sabemos quién es pues jugará ahora el año que viene que él ve que no tiene sitio pues a lo mejor en enero pues podría decidir irse a otro sitio pensando en el mundial o sabes en la selección española sabes no o en la Copa pero tú crees que el Madrid ahora que bueno le renovaron por cuánto le renovaron más tres años tres años tres años por eso el renovó le van tres años para ver cómo va y para que tú dije oye que no va pues en un año o en dos te traspasamos y tú te buscas un equipo para jugar y igual y a seis se le ofrecían cuatro por eso también ya pero y tú crees que el Madrid intentará sacar cuánto dinero crees que puede sacar el Madrid por ceballos hombre hay un momento que podía que pedió el 20 le daba 10 ahora puedes pedir 15 más bonus según como rinda pues puedes pedir 15 o 20 16, 20 sí puedes pedir sí sí ya pero pero la idea es que salga o casi seguro hombre no sabemos si en el mercado de enero o sea vamos a ver cómo está físicamente o a final de temporada pero vamos a ver que el Madrid siempre cuidado los últimos seis meses son decisivos empiezas a jugar de enero a mayo empiezas a intervenir y a ser importante para el Madrid no se juega claro claro es que te acuerdas que al final ceballos cuando la temporada fuerte fuerte es enero febrero marzo abril y mayo y si empiezas a jugar ceballos y juega bastante acuérdate que la copa del rey fue decisivo ¿te acuerdas? cuando el gol de Rodrigo fue el jugo decisivo marcó los goles en Villarreal también de la copa remontó el Madrid con los goles de ceballos acorrémonos cuidado que fue titular ceballos en el Madrid el año pasado ya ha pasado no estoy hablando de hace seis meses la temporada pasada pero bueno que fue titular de pronto no le gustó el club de pronto dijo titular y lo sentó pues estaba jugando de cine porque es un jugador que rinde como le des continuidad entonces cuidado que ceballos te puede rendir y al Madrid no eres un jugador que le moleste que sea caro otra cosa es que bueno oye si no cabes porque está ten en cuenta hay una cosa también cuidado estamos hablando de la gente el Madrid piensa a medio plazo ten en cuenta que el verano se va a Madrid y posiblemente se vaya a Cross cuidado cuidado son salidas que siguen seguras eso es verdad claro entonces ahí cuidado ahí tienes sitio le han dicho dice oye renueva si renueva dice cuida este año jugarás más o menos pero si cuando se vaya a Cross y se va a Madrid se va seguro pues entonces tendrás más minutos y sabemos que vales cuidado con eso bueno vamos a ver si así es oye Tomás importante el domingo juega el Real Madrid con el Rayo va a jugar lo que quiere saber todo el madridismo va a jugar Guller sí o no va a entrar en la convocatoria sí o no yo creo que va a entrar en la convocatoria no sé si va a jugar yo creo que va a jugar decisivo ya porque para presentar internacionalmente el miércoles contra el Braga en el Bernabéu eso lo tengo claro si no hay ningún contratiempo o sea convocatoria a Rayo jugar quizá con el Braga claro eso es convocatoria a Rayo y ya con el Braga pues darle 25 o 20 minutos y que la gente lo vea o sea no 5 minutos a lo mejor contra el Rayo según como vaya el partido le podría sacar 5 o 10 minutos pero vamos a sacar internacionalmente para que sea anuncio hoy juega contra el Braga y a lo mejor después también juega contra el Valencia que después hay parando selecciones cuidado ahora que quieren hacerlo este domingo está bien pero a lo mejor lo quieren hacer en plan internacional en Copa de Europa a lo mejor también le dan unos minutos contra el Rayo pero la idea es contra el Braga y convocarlo ya que la gente lo vea contra el Rayo esa es la idea sí que por lo menos entre la lista y la gente se vaya quitando un poco las ganas que tiene de verle es que la gente está como que se muere por ver a Guller sí por eso yo habiendo tres partidos en casa yo le sacaría ya contra el Rayo si se pudiera le sacaría 10 o 15 minutos y contra el Braga le juega media hora y contra Valencia todos 10 o 20 minutos también si se va rindiendo la cosa bien le sacaría más claro porque la gente hay una atracción con Guller por el talento que tiene la zurda efectivamente todo eso es por lo visto porque se está corriendo el rumor de que en los entrenamientos la gente está flipando con lo que hace flipando los mismos compañeros bueno tiene una zurda además cómo coloca cómo tira y de las cintas y los regates dice es que hace cosas que parece en ese sentido como a Vinicius que parece que va a hacer una cosa y hace otra y cuando no va a tirar y tira y dice Torres lo dijo tiene una zurda tiene una pierna zurda que es un guante de oro pero no es lo que decimos siempre clásico del guante que la coloca no es que hace cosas muy raras dice de pronto te saca un pase cuando pasabas y va a tirar o te hace así te da un trazo para un lado y tiene un talento especial dice dentro del área es bestial bestial o sea lo dije Cross fíjate ya 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 que sabe algo de esto dice Cross ha dicho cosas muy importantes con la experiencia en sus últimos meses Nico Paz es un jugador de la primera plantilla cuidado eh frontecaplista para el futuro cuando se vayan Cross y Modric el propio Cross y Modric y Guller es un talento dice increíble lo ha dicho Cross la pregunta que me hace aquí la gente Tomás es bueno y donde colocamos a Guller si efectivamente tiene minutos no de titular me refiero cuando salga del banquillo si pues saldrá posiblemente le están adaptando dice él es un media punta puede jugar por Bellingham si quitas a Bellingham de minuto 80 un partido por ejemplo 85 bueno o antes o le das descanso a Bellingham o también lo están adaptando para que no sea solo con Bellingham porque Bellingham es un jugador importante entonces si no está no te va a dar están adaptando a que juegue por la derecha también en la puesto de Valverde que sea interior derecha y media punta como Bellingham que él es un media punta que puede jugar por todos los lados o puede ser extremo derecha falso como Valverde o interior derecha como Valverde o media punta como Bellingham esa va a ser centro y derecha o sea que en un principio el jugador se podría mover un poquito o sea que no va a estar fijado a una posición sí no él tiene tanta libertad fíjate si tiene libertad y estoy diciendo que tiene una zura de oro y le estamos hablando de jugar por el centro y por la derecha ¿para qué? para sacar su pase y su tiro ¿te has dado cuenta? como Asensio que jugaba pierna cambiada es que Guller dice para que tire o centre o haga fintas o pases porque hay que aprovechar su zurda pero no es que tire potente no es que te tira un tiro colocado cuando no te lo esperas me recuerda que vosotros no le visteis jugar a Butragueño que decía yo sí yo sí yo le vi tú le viste sí sí yo sí hombre crecí con ellos claro pues sí Butragueño decía Alfredo Estefan una cosa muy buena decía te da cuenta dice no es que tire potente es que lo que hace es que tira un segundo antes de que el tiro la gente espera que tire y el portero también y metía goles porque cuando tiraba el portero todavía no se había preparado exacto bueno corréjeme si me equivoco Tomás fue Johan Cruyff el que dijo que el mejor jugador que había visto en su vida era Butragueño porque en una balda se hacía o era capaz de hacer cosas absolutas bueno el gol del Cádiz eso fue fue la bomba eso es lo dijo Cruyff y añadió Estefan diciendo es que lo bueno dice los grandes jugadores él no mira el balón mira enfrente o sea sabe como que la pelota la tiene ahí no tiene que mirar donde tiene la pelota y te mira en cara al delantero al defensa para relaterle y no mira la pelota eso es lo bueno delantero que dentro del área está mirando frente efectivamente y aparte de que en la zona de guerra cuando estaba metido en el área con cuatro defersores comiéndole como tiburones él estaba como parado o sea ralentizaba el tiempo sí 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 eso eso decía Alfredo Estefan fíjate una figura como Alfredo Estefan se queda dentro del área se queda parado y no le entran porque no saben lo que va a hacer o sea ¿qué jugador se está parado con el balón que parece y está peorado dos o tres segundos a ver lo que va a hacer y todo el mundo esperando a ver lo que hace y no le entran el buite tenía una inteligencia increíble era el 7 y desde luego marcó una época la gente ahora claro le conoce como director de relaciones institucional pero es que el buitre era mucho buitre o sea las cosas como son fíjate aquel Madrid que tú también lo has disfrutado la gente que más posterior no lo ha disfrutado aquel Madrid sepan todos nuestros telespectadores que ganó cinco ligas seguidas y cinco ligas que era una maravilla un espectáculo dos de la UEFA también dos copas de la UEFA dos copas de la UEFA cinco ligas y lo que cuento ¿te acuerdas? dice marcaba tantos goles Hugo Sánchez que era el goleador y todos que ya los hábitos decían que al Marino le invitaban penaltis a favor ¿te acuerdas? o marcaban no le invitaban ni un penalti porque si no las goleadas en vez de cuatro o cinco eran de siete claro porque efectivamente durante esas cinco temporadas para la gente que no lo sepa el Real Madrid mete todas las temporadas solamente en Liga más de 95 goles por temporada y ya la de 207 del 89-90 que es la por cierto marcados los 38 goles de Hugo Sánchez al primer toque que eso es la Oscar al primer toque es que tú sabes muy bien que tú lo has vivido como joven es que aquello fue el renacimiento del Madrid bestial venían aquí los equipos y decían bueno el Bernabéu lleno la gente pagando una reventa bestial y te decían me acuerdo de Aranguren entrenado de Tilbao madre mía el Bernabéu aquí lleno cuando venía a Tilbao dice claro ahora el día que pierden debe ser la pera y dice claro pierden tan pocas veces y dice 105.000 aquí 100.000 espectadores chillando disfrutando y dice claro venían los demás y decías eso era el miedo escénico que decía Valdano el miedo escénico de Valdano efectivamente diciendo madre mía en Liga y lo que tú dices era un espectáculo yo me acuerdo que trabajando era una gozada era un espectáculo porque eran todos los partidos 3, 4, 5 pero jugando bien claro porque fíjate el Madrid era la hostia o sea Michel, Valdano Butragueño Hugo Sánchez vamos aquello era ¿te acuerdas? y después Gordillo sentando por la izquierda madre mía y Bullo en la portería que era un espectáculo también el espectáculo claro y ¿qué pasó? que ganó 5 ligas ganó 2 Copas de la UEFA muy bien efectivamente y tuvo la mala suerte que la Copa de Europa que le pilló el Milán de Sarki con Valdini con Reicher y no pudo y sobre todo hubo un año que sí pudo ganar acuérdate que eso lo tienen siempre lo cuentan nuestros telespectadores todos los maridistas y Butragueño lo tienen clavado con una espina porque ese Butragueño y ese Real Madrid merecían una Copa de Europa o más pero una la que tuvo ganada que fue la que cae en semifinales con el PSV por el valor doble de los goles y lo digo porque yo estuve en Holanda y aquí ¿te acuerdas? empataron aquí marcaron un gol San Madrid dominando marcan 0-1 empatan Madrid 1-1 y allí el Madrid empata 0 por el valor doble y allí el Madrid dominando acuérdate en el campo del PSV dominando en Eindhoven con dos tiros al poste de Hugo Sánchez y no llegó a la final y después la final es PSV Benfica que es la peor de la historia como recordarás dos equipos defensivos que el PSV pasó todas las eliminatorias sin ganar ningún partido todas empatando exacto efectivamente todas es una pena porque efectivamente ese Real Madrid estaba preparado para ganar la Copa de Europa y sin embargo pues no ocurrió por cierto cuando la Copa de Europa era realmente Copa de Europa solamente el primero de cada liga y a eliminatorias claro pues esa final acuérdate es la peor de la historia juegan PSV Benfica los dos a defender terminan 0-0 y la gana el PSV por un penalti de penaltis por uno o sea una final horrorosa asquerosa bueno vamos a vamos a volver aquí al presente Tomás vamos a seguir con la porque ya de momento de la actualidad del equipo ha quedado todo más o menos claro vamos a ver que XI saca Ancelotti frente al Rayo esperemos sumar los tres puntos pero ahora me tengo que saltar directamente o salir directamente al tema del FC Barcelona porque ha habido una polémica grandísima y esto te pilla de cerca por tu profesión seguramente estás al tanto Gerard Romero el streamer de Gijantes sabes que este verano dio una información de Messi que resultó no ser cierta se la habían colado decía que iba a volver Messi y se la habían colado totalmente y ayer o antes de ayer con lo del Balón de Oro dio otra información y era que Laporta se había saludado con Messi después del premio precisamente para darles las gracias por las palabras que tuvo y tal y cual y Messi en sus historias de Instagram en su perfil social en sus redes sociales resulta que le ha llamado mentiroso a Gerard Romero o sea se ve y Gerard Romero ha reconocido que se la han vuelto a colar y todos sospechamos que es Laporta el que le está utilizando un poco de bufón para pasar su información a todo esto Manolo Lama en COPE ha dicho que a la COPE el Madrid y el Barcelona no le dan bola porque no se la bueno es una expresión un poco soez pero bueno que no se la no le andan haciendo la pelota ni a Madrid ni al Barcelona tú cómo ves esto otra vez de los medios la cercanía de determinados medios del Barcelona de las nuevas redes sociales con Laporta cómo se llevan con ellos con los medios tradicionales porque a mí me ha parecido claro que ha quedado retratadísimo Gerard Romero retratadísimo efectivamente no acabo de decir una cosa esa derrota el Madrid sabe que esta batalla la tiene perdida pero no le importa perderla porque no va a ceder después de lo que vivió hay que entender una cosa y tú también lo viviste y lo conociste José María García tenía dominado el Madrid y tenía dominado al Barcelona con un y los tenía firmes a Ramón Mendoza lo tenía firmes cuando no le contaba cosas le pegaba palos y al final te decía Ramón Mendoza es que al final como el programa es de 12 de la noche a 1 de y media de la mañana y lo repiten a las 6 y al horario a las 13 de 3 a 4 en los programas locales vuelven a insistir te pega dice al final crea opinión porque todo el mundo tarde o temprano te escucha y crea opinión y al final le filtraban cosas y dicen y llegó Florentino Pérez quien se cargó periodísticamente a José María García Florentino Pérez se lo cargó definitivamente ya no lo escuchaba nadie nadie entonces a lo que voy a hablar dice el Madrid dice no vamos a tragar con nadie y entonces ¿qué pasa? todos los medios que estaban acostumbrados oye si tú me filtras yo te pongo bien el Madrid ni con la COPE ni con Onda Cero ni con nadie entonces ¿qué pasa? el Madrid les cae mal a todos a la cuenta en la COPE le dan palos al Madrid sí le dan palos al Madrid claro y Diario A y el Grupo Prisa y la serie y todo esto han dado mucha caña al Madrid eso es cierto o sea que todo viene de ahí todo viene de ahí y sin embargo el Barcelona ¿qué hace? todo es por la política nacionalista y de ellos dice el Barcelona representa a Cataluña todos los medios o están con el Barcelona o te defenestran al director o al periodista o sea yo tengo compañeros he tenido un jefe al que echaron de Barcelona porque no hacía la pelota al Barcelona sí pero igual por ejemplo el Barcelona sí que sabemos que pagó dinero a COPE claro claro es lo que me sorprende que diga Manolo Lama o sea realmente sí en su momento sí ¿te acuerdas cuando hubo entrevistas a la puerta sí qué bien claro el Marino o sea en un programa nacional como la COPE haciendo la pelota al Barcelona con todo o sea no porque en ese fuera un equipo normal con toda la deuda y todas las golfadas que ha cometido arbitrales pagando al vicepresidente de los árbitros con todo el dinero que debe gastando más dinero todavía y más deuda y tú le haces la pelota y sin embargo estás permitiendo dando palos al Madrid y permitiendo dar palos al Madrid claro la gente ¿qué pasa? pues la gente dice de esto me borro yo sé gente que hay gente que se está yendo a algún programa que es mucho más objetivo que es menor pero se va a otro sitio claro porque aquí hay unos intereses muy grandes ¿por qué? porque no sé por qué la COPE está relacionada con Movistar y todos los periodistas de Movistar están en la COPE no tienen por qué estar y Movistar tiene acuerdo con la Liga y es el negocio con la Liga y entonces la Liga está enfrentada a Florentino Pérez ¿lo tienen ustedes claro o no? claro o sea que todo claro si es que al final aquí en España nadie puede hablar realmente nadie puede hablar entonces ¿qué pasa? el Barcelona sin embargo es que tiene el sante por el mango porque allí el que no está con el Barcelona cae esto es así el que no está con el Barcelona ha desfenestrado y todo el periodista ¿quién está haciendo el Barcelona? claro porque lo que les vende es el Barcelona quieren viajar con el Barcelona a la Copa de Europa Liga todo el día información y entonces el que cae desfenestrado solo algún artículo de opinión de vez en cuando cuando hay elecciones o cuando hay un sentimiento general de que ese presidente no es bueno para el Barcelona cuando Gaspar por ejemplo pues hay un ataque general y porque todos quieren un cambio o cuando Rosel o cuando Bartomeu ¿me entiendes? se pone de acuerdo ya claro pero es que tú conoces en los medios televisivos todos los periodistas que están saliendo de Barcelona están pagados por Barcelona ¿han cobrado o cobran del Barcelona? o sea todos ni uno ni uno puede decir que no ha cobrado porque cobra claro pero igual pero por ejemplo yo sí recuerdo hasta hace no muchas fechas a Florentino bueno apareciendo con algún periodista con este hay como este era el hombre este ay se me ha ido totalmente el del transistor ah sí 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 con José Ramón de la Morena ese hace muy poquito estuvo con él también alguna vez le recuerdo con Juan o con Paco González con Juan Macastraño alguno de estos o sea que hasta hace muy poco Florentino si todavía pero date cuenta cuidado José Ramón de la Morena deja el programa hace dos años y se despide con él siempre le daba una entrevista casi al año José Ramón de la Morena porque era como era un amigo siempre tiene amigos que desde la Liga de Madrid que era aunque no estoy de acuerdo con Onda Cero ni estaba en Tera de la SER de acuerdo con la SER pero a ti te doy la entrevista y a Juan Juan Macastraño nada fue con Paco González que se llevaba bien hace tres o cuatro años con Paco González la Copa no tiene una entrevista con Florentino Pérez desde hace tres o cuatro años sí creo que fue la última pero estuvo Manolo Lama en aquella entrevista también ¿no? sí claro y Manolo Lama le tiene gato a Florentino claro tienen gato porque es un duelo porque claro no porque Florentino piensa que yo le doy palos al Madrid y que soy injusto entonces claro le tiene gato sí 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 y entonces Paco González Florentino obvio que habló en la Copa porque era la Copa pero antes en la SER es que hay una cosa que es muy engañosa en todo esto de la radio de la noche yo siempre lo he hablado con el presidente y dice no te darás cuenta que sí dan información fidedigna del Madrid fidedigna del Madrid sí pero después hay una tertulia que tienen que tener audiencia y que hay hay gente del Atlético de Marí y gente de Barcelona que al final todos son antimalistas y hay más antimalismo que malismo en cada tertulia y salen todas las tertulias al final salen siempre antimalistas todas date cuenta que programa verás como sale porque hay mucho más antimalismo porque se juntan el Atlético de Barcelona que no son del Atlético de Marí son primero antimalistas entonces todos los programas salen antimalistas y el marijo estás equivocado Florentino al final montan una tertulia siempre de una hora en la que te van a caer todos los palos del mundo porque te defenderán uno o dos pero hay cuatro que te van a atacar ha habido entrevistas de futbolistas como Asensio como Keylor en la radio que salieron muy mal ¿por qué? porque al final perdóname yo no voy a decir no me pero haciendo preguntas tontas y fíjoles y esto vinimos aquí para que nos hagan la primera pregunta de una tontería que si has comido no sé qué que si tienes un chiqui en la boca o sea en vez de ir a lo importante y ya no vamos no hagamos ninguna entrevista más por eso te da cuenta que las emisoras quieren tener el juego de Madrid cuando están en la selección no con el Madrid efectivamente solo de hecho nos entrevistan ahí en ese momento claro yo he visto entrevistas y digo que eran penosas digo yo lo he comentado con algún compañero que hemos discutido en plan bien de la emisora dice vosotros lleváis un jugador como Keylor y la primera pregunta es esto el Madrid dice es que flipan o sea para esto no llevamos a un futbolista y esto pasa están acostumbrados todo el día a hacer un programa ahí y dices oye vamos a ver que te dan un jugador que es importante quieres el jugador del Madrid pues quieres el jugador de Barcelona como que rías a Haaland o como que rías a Mbappé y le preguntas y haces preguntas tontas y al final siempre van a la tontería y al amarillismo ¿sabes? en vez de hacer preguntas o sea y no mentes en el amarillismo por favor o sea que ahora salió una revista hoy que sales con no sé quién de verdad que es mentira y si esto me lo preguntas también un programa aquí deportivo o sea porque claro con tal de vender pues ¿qué pasa? ¿qué hace el Madrid? cortamos flash y claro y efectivamente no, no con Paco González hace tres o cuatro años pero no ya por culpa de Paco González sino por culpa pues el Frentino está enfrentado con Lama está enfrentado con otros periodistas y por el antimarismo que hay en la emisora hablo en general y también pasa en la SER porque todas las tienen en la tertulia te hablas digo la SER digo en la SER no digo todas cuidado todas no digo la cosa sí no el maldino por los medios no se prodiga mucho no no absolutamente nada fíjate solo alguna situación especial ¿por qué? dice porque hablan del Madrid con objetividad y llegan para hacer tertulia montar el pollo y salen los barcelonistas del Atlético de Madrid a denigrar pero además menospreciar fíjate de unas maneras pero vergonzosas vergonzosas fíjate por ejemplo me acuerdo de un programa de el famoso relato del Atlético de Madrid cuando se publica ya y sale públicamente en febrero todo el tema de Negreira y dice al Atlético de Madrid se le ha acabado el relato de que el Madrid era el equipo del régimen beneficiado es el Barcelona ¿y el Atlético de Madrid que ha hecho? que lo hemos hablado aquí me dice calladito se nos ha acabado la historia nuestra historia de victimismo de que al Madrid le ayudan se nos ha acabado y te das cuenta y en la radio se lo ha pasado de esos layos significa que hubiera sido al revés oye algún comentario se suelta de vez en cuando y se callan y los periodistas del Atlético de Madrid se callan y como es el Atlético de Madrid que no hay tirria contra él no se explota eso vamos a ver el Atlético de Madrid se le acaba el relato se le acaba el relato y en vez de estar atacando a la golfada que ha hecho Barcelona durante 20 años atacas al Madrid porque pues llevamos más con Florentino pero hay una golfada demostrada pagada con dinero y que ahí va a salir más dinero y ahora está investigando en la Guardia Civil que Negreira ese dinero a dónde iba porque tiene que haber su novia y otras personas que han cogido ese dinero y lo han metido en algún sitio porque no es normal lo que está pasando y están descubriendo a dónde es el dinero si hay cajas fuertes de alguien que no es claro que no están a su nombre y es todo esto señor Mirangel Gil se ha atacado el relato el equipo de este siglo que se ha ayudado arbitralmente está demostrado y lo ha dicho Negreira es el Barcelona y esto en la radio pasa de esos layos ¿tú te imaginas que esto fuera al revés que se demostra que el Madrid había pagado a Negreira 7 millones y medio y otro millón y medio se viene un montón abajo de todas formas Tomás contéstame una cosa ¿tú crees que Laporta le ha filtrado información a Drede a Gerard Romero información falsa porque está claro que era falso que le viene a Gerard Romero de ahí de la directiva interesadamente a pesar de que le haya dejado tirado? sí yo creo que sí porque como porque Laporta ha visto lo que decimos aquí hemos dicho el periodismo de Cataluña que tenía que estar con el Barcelona y tapándolo todo están tapando todo esto y han tapado todo mayor ridículo mundial que ver a Laporta abrazarse la camiseta de Messi y después no venir ese ridículo es mundial o sea si eso lo hace Florentino Pérez o sea tiene que dimitir entonces ¿qué pasa? ahora están echando dice yo no hago ridículo vamos a echar la porquería a otros vamos a a Gerard Romero y como todo si yo estoy enfrentado con Messi la culpa es de Gerard Romero no la culpa es tuya de Laporta porque no has cumplido y tú sabías muy bien señor Laporta que Messi se iba a ir lo sabías aquellas reuniones que la persen persiguiendo por la calle sabías que se iba hiciste un paripé hasta el último día para no reconocer que Messi se iba que no venía que has mentido efectivamente él lo sabía pero vamos que quería dar otra imagen completamente diferente y aún así sigue utilizando a Gerard Romero para intentar ilusionar a la gente porque decían que venía cedido ahora de la liga de Estados Unidos claro, claro sí, sí pero si es que ese es el tema dice utilizamos y si no yo no he sido ahora ya es pues vamos a ver que todo esto son tú utilizas tú estás intentando porque el mayor ridículo de Laporta cuando le deja ese presidente de Barcelona es que el ridículo o sea que ganara las elecciones con una mentira como aquella y que todo el barcelonismo lo haya tragado o sea abrazándose una camiseta es el mayor ridículo del mundo entonces él quiere limpiar eso como sea no tienes un duro si no tendrías que permitir no te tendrían que permitir luchar a nadie o sea si no puedes si debes 4.300 millones temas no te tendría que permitir inscribir a nadie tenías que vender te has permitido inscribir y entonces me vas a decir ahora que si viene Messi vamos a ver hombre claro vamos a ver si echas a Lewandowski y echas a Rafinha claro que viene Messi claro pues échalos venga véndelos efectivamente pero no puede ser así claro de todas formas Laporta claro también el papel que es que yo tampoco sé muy bien si al final las mentiras las mentiras tienen los pies cortos si no va a venir para qué vendes humo literalmente hombre ¿qué pasa? ¿sabes qué pasa? él tiene la portatada obsesión por el ridículo aquel que porque sale el Barcelona y toda la prensa a favor si hubiera sido en el Madrid fíjate las palos que le habrían caído o sea sería vamos tenía que haber convocado elecciones como él sabe que es el ridículo por mucho que lo tapas allí y se hace el ridículo espantoso él quiere conseguir como sea que venga Messi aunque juegue cojo un partido aunque venga Messi juegue cojo un partido y se rompa ya como que dice mira al final lo traje aunque lo traje con los veinticinco años que con dos muletes en serio sí sí porque por lo visto dice decía la información supuestamente supuestamente cierta que la idea era que estaban hablando de cuándo sería mejor para el homenaje para quedar para el homenaje y Messi dijo pero esto es un mentiroso esto es mentira y lo puso o sea que es que realmente es mentira todo claro todo mentira no es que la puerta quiere hacer un homenaje yo soy Messi de verdad a mí digo yo si me hace un homenaje el Barcelona que me lo haga por supuesto que el Barcelona Messi ha estado toda la vida en el Barcelona ahora a mí no me lo hace la puerta a mí me lo hace otro presidente o sea y no quiero que un presidente se apunte el tanto quiero que me lo haga más como ha hecho fíjate Fernando Alonso siempre te da cuenta que nunca le ves en actos públicos porque no quiere que todos los políticos se le ponen en Asturias a hacerse la foto no 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 yo no quiero políticos yo aquí no quiero presidentes yo quiero que la institución de Barcelona si están que estén de que estén Rosel Bartomeu Gaspar pero este no esté y si no no hay homenaje claro él quiere apuntarse de que él hace un homenaje porque ha hecho el ridículo espantoso que ha hecho y este verano pasado que va a venir y el verano anterior te acuerdas que va a venir va a venir pero si no tienes un duro ¿por qué mientes tanto? claro pero sobre todo porque por lo visto a mí lo que me comentó un periodista cule fue que es que el tema es con no con el Barcelona el tema de Messi es con Laporta el de Messi es su mujer que por lo visto la mujer está incluso más rebotada con Laporta que Messi claro porque tú fíjate tú fíjate Jota tú eres Messi yo soy Messi con mi mujer con nuestra novia quien sea su mujer dice oye vas a venir te voy a fichar me abrazo tu camiseta y después dices y después vas a negociar y me reconoces que no tienes un duro que tienes que devolver que tienes que bajar las fichas entonces has ganado o sea has mentido me has utilizado has utilizado a Messi para ganar selecciones claro Messi rebotado y su mujer que lo quiere matar dialécticamente pero es verdad o no te has utilizado has utilizado a mi marido para ganar selecciones eres lo más bellaco lo más ruin que he visto en mi vida cuando sabes que no tienes un duro no tienes un euro y no ofrecías nada le ofrecían 5 millones a Messi pero tú me estás si yo entiendo otra cosa es que yo sea fíjate yo soy Pirri del Marí que no tienes esos presidentes ha tenido a Bernabéu y Pirri mañana dice yo juego por un millón del año pero porque quiero a este club y porque no me ha hecho ninguna vamos a hablar guarrada lo de la porta es una guarrada la familia y supamos yo no sé ni como siquiera el padre se puede reunir con la porta en verano dice no pues si solo era para afirmar que se iban yo no me reuniría en mi vida porque Messi quería quedarse en Barcelona y dice estoy a gusto porque le gusta Barcelona porque le gusta vivir allí en Casteldefes y le gustaba y el ambiente aunque ya físicamente ni deportivamente no estaba pero dice pero que este tío me ha utilizado a mí y ha seguido utilizándolo fíjate lo ha utilizado el verano pasado y este último verano también lo ha utilizado todos los años ya es alucinante es tremendo es increíble y no tienes un duro para pagarle y no tienes un duro para pagarle y te da cuenta que al final y lo hizo pasar ante todo el mundo como que podía ser si y todo claro y te he visto tenemos otro verano ¿sabes para qué pasa? como el Barcelona no puede fichar a nadie y le decían se acaban los plazos dice el 31 de agosto tenemos corriendo escribiendo a Cancelo a Joao Félix de acuerdo haciendo trampas con Méndez a Íñigo Martínez que viene gratis a todos poniéndole fichas menos de las que cobran pero a Messi le vas a tener hasta el 31 de agosto Messi no puede estar hasta el 31 de agosto esperando a que tú a Messi ¿y qué le vas a poner? ¿una fecha también como a Joao Félix de 400.000 euros? ¿y dentro de un año le pones 4 millones? si Messi hubiera estado en un club decente con dirigentes decentes o a Fiat de Bernabéu o ahora con Valentino yo vengo aquí y ya me pagaréis pero es que esto no se fía porque son más mentirosos y encima ahora quieren echar la culpa a Gerard Romero y a otros si la culpa es del presidente este que es vergonzoso que ha utilizado a Messi todos los años para seguir ahí sí, sí, sí es una cosa tremenda oye Tomás déjame preguntarte por una cosa por un tema que también interesa al madridismo porque el otro día lo vimos en la gala del Balón de Oro también otro protagonista sin quererlo fue Mbappé por los gestos por los guiños porque se ha filtrado a todos los lados bueno cuando recibían otros el premio aplaudía sin gana tenía una cara que era como un poema y luego encima cuando el chiringuito le preguntó a la salida si jugaría en el Madrid encima esta vez sí estuvo más simpático miró a la cámara hizo una sonrisita ¿tú cómo lo viste Tomás el tema de Mbappé? yo vi primero que estaba aprendiendo así con ganas porque vamos a ver porque el premio fíjate aquí no hay nacionalismo encima francés lo tenía que haber ganado él o Haaland Haaland no Messi o sea vivir de estas reminiscencias a él como futbolista dice yo estoy aquí tengo que venir o sea se siente obligado porque es francés es francfútbol y es el premio mundial pero que lo da tu país y es igual que Renovol por presiones políticas sociales muy grandes pues tenía que ir él no quería haber estado ahí él no quería haber estado en esa gala está porque no te puedes negar porque ha visto al final tienes cadenas que es el premio Francia y si falta Mbappé parece que enfada y casi es peor que no vayas primero eso segundo claro le preguntan pues él quiere venir a Madrid sí claro que quiere venir a Madrid y ahora sí que quiere venir a Madrid seguro lo que pasa que también por detrás en los bastidores y también se vio Bellingham con Haaland estuvieron hablando un montón de minutos varias veces para que venga el Madrid Haaland que eso es lo que también sabe Mbappé ¿sabes? amigo o sea que estuvieron ahí también haciendo un poco de hombre ya 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 es que Jude Bellingham con Haaland dice y cuidado dice y lo sabe la madre de Mbappé dice como no digas en enero que sí vamos a por Haaland que son 200 y dice ya le han dicho que no van a hacer 175 que son 200 millones el Madrid paga por Haaland 200 millones en el mes de julio y eso el Madrid va por él como me apeno contesta el Madrid va por él y eso lo sabe Bellingham y si el Bellingham es un enlace vamos para Haaland jugar con Bellingham sería vamos maravilloso y Haaland se conocen bien claro según amigos fíjate cada vez que mete goles es increíble es irreal con lo que están haciendo amigos del Borussia Dortmund jóvenes fíjate los dos jóvenes triunfando llegando uno a Inglaterra y otro aquí al Madrid y ya habían triunfado en el Borussia Dortmund bestiales y cada uno fíjate pues le gustaría unir otra de sus caminos y Mbappé sabe que el Madrid le quiere pero que tiene que contestar ya o sea le quedan estamos en hoy ya en noviembre te quedan 8 meses definitivamente en tu vida en los próximos 8 meses o contestas en enero dentro de 3 al Madrid y dices que sí firmas el precontrato con fecha 1 de julio o van a por Haaland y Haaland lo sabe de hecho Pedrerol le dio como un ultimátum que yo creo que es un mensaje de la directiva le dio un ultimátum el otro día diciendo no se te puede pasar este tren porque si no no vuelve a pasar sí no bueno no es ultimátum Pedrerol no lo sabe por la directiva es lógico el ultimátum lo conocemos Pedrerol no con la directiva no se está hablando precisamente no ya no hay fluidez de comunicación no 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 por eso digo no esto lo sabemos además lo hemos dicho en este programa que en enero o sea no digo que tenga que firmar el 1 de enero pero si los primeros 20 días de enero porque tienes 6 meses no vas a firmar y entonces ve el Madrid que también si empiezas a regatear de que no firmas que te estás dudando si vas a venir si vas a renovar con el PSG o si quedas libre a otro sitio si empiezas a dudar ya después de 5 años y medio el Madrid no te va a esperar más porque además le tiene que pagar una prima de fichaje de 100 millones es un fichaje muy caro que encima para mí le sale más barato irse a Por Haaland aunque también cobre prima de fichaje porque no hay tanta tontería es más claro Haaland 200 millones y él va a ganar 60 millones brutos después se llevará el 65% de los derechos de imagen vale como lo mismo que MAP le pagaremos también 80 millones de prima de fichaje en vez de 100 o 50, 60 ya está pero va a ser más fácil pero entonces el Madrid dice mira ya sabes que todas siempre las cosas van estas te pueden hacer entre comillas un chantaje deportivo durante años pero siempre se acaba ya era el chantaje entre comillas no lo va a hacer el Madrid sino que tengo como no me contestes me voy al otro ahora digamos que ha perdido fuerza en la negociación la ha perdido Mbappé claro y contestar en enero pues acabó si al Madrid no va a estar en enero febrero y marzo otra vez no con el mismo drama además que ya tiene que venir directamente y ya está y se acabó además hay una cosa muy clara que la rayola pimenta pimenta lo tiene muy claro llamas a pimenta oye vamos el día 3 de febrero a por vosotros en verdad la cárcel de 200 millones la pagamos venga firmamos un precontrato venga que si se paga la cláusula de 200 millones si es real vienes a Madrid en 1 de julio venga y se lleva y negocian todo el contrato y pimenta para eso va a ser muy rápida ella no titubea ella sí que echa la caña y a ver si a ver si morder totalmente ojalá ojalá es que ahí tiene lo he dicho muchas veces que esa exclusiva la vi yo hace años cuando empezaron en la familia MAP a que no fueran los padres y ficharon a Delfín Berheiden la abogada que era magnífica y le decía tienes que irte y al final la dejaron solo para marketing porque querían seguir manejando a la madre y mira como ha terminado gran error ves pues mira yo siempre digo la familia no puede llevarte los contratos si tú eres el gran jugador eres una gran estrella la llevas tú y te juntas con profesionales se lo ha dicho todo el mundo ¿es verdad o no? te juntas con Jorge Méndez te juntas con quien pero que en la familia no te intervenga no eso es lo peor del mundo primero porque no saben de esto y segundo porque le meten cuestión sanguínea y aquí esto es primero ¿dónde quiero jugar yo? Jorge Méndez pasó muy claro dice Cristiano sigue en el Madrid porque vas a triunfar y no tienes que cambiarte fíjate que sabes que Rayo antiguamente te cambiaba cada dos años porque así se llevaba el 10% no no Jorge Méndez tiene 80 jugadores muy buenos no tiene que dice ahí te va bien a ti sigue hasta el final hasta que puedas y fíjate como al final que consigue ahora el Barcelona lo ha conseguido a Cancelo y a Ophelix él tiene muchas relaciones dice pero Jorge Méndez dice que si fuera Jorge Méndez lo he dicho muchas veces si hubiera estado Jorge Méndez digo Jorge Méndez porque todo el mundo le conoce o Pimenta con Mbappé Mbappé está en el Madrid hace dos años para si te deja llevar la familia vamos con Jorge Méndez ni Sarkozy ni nada dice vamos a ver tú quieres generar tu carrera y tu carrera se está yendo hacia abajo y tú llevas una carrera bestial para ser un Cristiano o un Messi y estás estancado y estás estancado porque no avanzas y además lo que tampoco hemos oído nada Tomás es del tema del tema de la renovación que ya sabes que decía no porque Alcalá y lo va a renovar ya y tal y no hay nada no hay nada ya sabes que los masajes de Alcalá y que son siempre claro el buenismo dice está aquí se ha quedado sin un gran jugador y lo renovaremos acuérdate cuando no renovaba en verano no ganaba la Champions contigo solo es un pesetero solo piensas en el dinero cuando sigue no es un gran jugador vamos a renovarlo no hay nada le han ofrecido renovar tres veces le han ofrecido hasta mil millones por tres años ya no lo ha cogido es que si lo coge al final ya te lo han ofrecido será porque él sabe que su carrera se ha estancado porque la carita tú acabas de decirlo Jota a todos nuestros telespectadores porque tenía la carita de mala gana y sentado primero porque primero porque tenía que haber ganado no Messi el balón no el poinsa que tenía que haber ganado él en todo caso antes que tú lo ganas Haaland aunque él también hizo me hizo un gran mundial pero lo gana Haaland por la temporada que ha hecho tanto en Champions y la Premier sino porque él mismo sabe que está estancado este balón de oro que yo lo tenía que haber cogido ya sigo siendo segundo o tercero te da cuenta y lleva es que lleva desde el año del Mónaco desde el último año del Mónaco ya empieza a destacar lleva a todos los del Paris Saint Germain ahí estancado siempre por ahí arriba pero nunca da el salto claro con el Mónaco es sexto de un balón después es quinto y al final no es el salto porque te has quedado en un equipo que no da el salto ahora también puedes decirme tú es que claro si fuera una figura él tendría que haber llevado al equipo a ganar a Champions cuidado tú puedes ser una figura efectivamente Pelé tenía mucho más carácter que Mbappé y el de Stefano te levantaba un equipo pero también tenían al lado y Stefano te levantaba un equipo e insultaba a todo el mundo venga sois una pez pero claro al lado estaban Gento Puskas Miguel Muñoz Marquitos que estamos hablando de mucha gente Copa es que había gente claro cuando el de Stefano decía que hay que ponerse firmes joder a quién ponía firmes ponía firmes a Rambo ponía a 10 Rambos y claro pero es que Mbappé no tiene al lado 10 Rambos tiene 10 los hermanos con la trama vamos es verdad o no sí, sí, sí no, totalmente por mucho que pongas al feo cada traba de guapo pues mucho que le pongas guapo no va a ser ahí está ahí está claro que sí oye pues nada Tomás vamos a ver vamos a ver vamos a ver en qué termina este drama de Mbappé vamos a ver el Madrid también ahora el domingo a ver si abrimos un poquito de hueco con el Barça y nada yo ya te veo el viernes si nada lo remedia ¿vale? el viernes nos vemos muy grande efectivamente un abrazo muy grande y bueno a todo el marismo con ilusión de que el año que viene tenemos la Sartre por el mango o Mbappé o Haaland y si no Osgimen efectivamente a ver si Osgimen también puede venir eso es uno de los tres un abrazo muy grande un abrazo muy grande chao bueno pues ahí tenéis el directo con Tomás González Martín hablando de la gala del Balón de Oro porque no pudimos estar con él ya sabéis que la otra vez que vino fue el lunes y estábamos con él justo cuando se celebraba y fue después ¿vale? entonces teníamos que hablar y la verdad es que no ha defraudado o sea al final él dice las cosas como lo piensa y lo mejor de todo es que lo pensamos un poco todo o sea no ha dicho ninguna mentira que lo del Real Madrid o mejor dicho lo de Messi es absolutamente vergonzoso yo creo que eso lo vio todo el mundo y todo el mundo sabe por qué o sea no vamos a regalar insultos y menos a un Messi que efectivamente es un tipo que al final es una leyenda del fútbol pero un octavo Balón de Oro a mí me parece exageradísimo o sea absolutamente exagerado pero bueno los sabios del fútbol entendieron que así tenía que ser pues vale yo personalmente no lo veo igual pero si ellos creyeron que así tenía que ser pues vale ellos sabrán lo que hacen o ellos sabrán lo que hicieron ¿vale? así que nada yo ya os dejo y os sigo viendo en Doctor J seguidos en Tribunamerengue.com que estamos actualizando noticias y mañana más chao chao y ya os dejo